Este 2018 se presenta lleno de proyectos ilusionantes para SAMI. Entre ellos, seguir demostrando lo que somos, una compañía que destina sus esfuerzos a satisfacer las necesidades de sus clientes. Hostelco, FIRA de Barcelona, nos da la oportunidad de cambiar de registro y presentarnos de un modo más proactivo adaptándonos a las circunstancias del certamen que, junto a alimentaria, atraerá a usuarios de diferentes sectores de la hotelería y alimentación. Hostelco 2018, amigos, una edición más. Estamos aquí, junto con SAMI, compartiendo con todos ustedes nuestro nuevo triturador XM12, nuestro SmartBird Track y muchísimas otras, muchísimas otras novedades. Así que ya saben, acercarse, que lo estamos pasando muy bien y disfrutando mucho, viendo viejos amigos y haciendo nuevos amigos. Así que aquí estaremos. Hoy, continuamos nuestro itinerario de exposiciones que nos llevará a recorrer la ciudad. Aún así, hacemos un alto en el camino para agradecer, junto a cada persona de nuestra empresa, la dedicación de nuestros delegados comerciales en Península Ibérica e Islas, que colaboran día a día con nuestros distribuidores para que SAMI siga siendo, como ayer, hoy y mañana, la elección acertada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!